¡Suscríbete al canal! Un beso bien grande y bueno, pues parte de estos 100 programas. Yo iba a decir yo 100 años, pero ¡casi! 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 ¡Casi latino! Bienvenido, Charly. Claro, gracias igualmente. ¿Cómo es, Charly? Muy bien. Ya saben que dicen que no hay quinto malo, pero yo digo que no hay 100 malo y 100 veces 100 a partir de ahora, ¿no? ¿Y qué les parece que estamos en Cuemanco? Estamos en Cuemanco. Maravilloso lugar y miren, el nombre es fantástico. Cuemanco viene de Náhuatl y significa en los surcos de la tierra, de Cueviz, que es surco o herencia, y colugar, y aquí ya nos habla de la vocación agrícola de Cuemanco. Además, como ya vimos, dijeron, es patrimonio de la humanidad. Aquí fue la fuente de abastecimiento de México, Tenochtitlan, y tenemos la pista olímpica de Rémi Canotájil, que fue la mejor de su momento en 1968. ¿Y saben quién fue Virgilio Uribe? ¿Quién? Un cadete que defendió Veracruz en 1914 durante la invasión de los Estados Unidos. Pero miren, para que hablamos más, Cicuemanco es para verlo. Yo creo que aquí tenemos muchísimo, hay un video maravilloso de ¿qué? De Aventura México, ¿verdad? Aventura México, vamos a verlo. Xochimilco es un lugar donde se atesoran cuantiosos rasgos de nuestra cultura, tradición y herencia indígena. Bueno, diciéndole a todos los mexicanos, turistas nacionales y extranjeros, y los queridos en la Ciudad de México, que esto es una maravilla, no solo de la naturaleza, es un patrimonio de la humanidad. Una de las comarcas más visitadas y de los espacios con mayor afluencia turística, tanto nacional como extranjera, es el embarcadero de Cicuemanco, lugar atractivo y el más famoso de este distinguido territorio. Xochimilco es una joya, en donde lo importante de Xochimilco es que reconozcamos a través de lo que tenemos, que es un patrimonio, la identidad nacional, porque son los canales originarios de México Tenochtitlán. En este sitio se embarcan las famosas trajineras, vestigio de la antigua técnica agrícola que fue desarrollada y compartida por varios pueblos del Valle de México. Esto es de nuestros antepasados, tiene una historia, estas trajineras empezaron transportando la verdura y la producción agrícola hacia el centro de México. Llevaban este canal, donde estamos transportando, llegaba hasta el canal de Jamaica, o a Jamaica, ¿sí? Estamos hablando de 1910, 1920. Hace algunos años, estas trajineras, a petición de los caballeros, las encontrábamos vestidas con flores naturales incrustadas, formando nombres femeninos, para cortejar a sus damas, o simplemente para festejarlas en su cumpleaños, o realizar su boda. Ahorita ya las trajineras vienen muy avanzadas, ¿no?, con pintura y todo. Lo que era, se le ponía el toldo de una mantita, lo que son los postes, los que nosotros llamamos postes, eran unos aguejotes que hacían la curva, nada más para asombrear a la gente que venía. Ahorita ya es muy diferente, tenemos lámina, tenemos pintura, las portadas eran de pura flor natural. Actualmente los adornos son artificiales y se utilizan para pasar un agradable día en familia. Es el único embarcadero que puede mantener sus tarifas sin alterarlas. Con la bendiña de la típica comida mexicana y el folclor del pueblo, se invita a los paseantes para disfrutar un fin de semana inolvidable. Otra maravilla turística al sur de la ciudad es la pista olímpica de remo y canotaje, México 68, Virgilio Uribe. Ubicada en la hermosa zona lacustre de Xochimilco y paralela al canal de Coemanco. Mide 2.200 metros de longitud y hasta 11 kilómetros. Todos los días hay entrenamiento profesional e incluso en este verano se dan cursos para niños y jóvenes. La pista de canotaje es muy importante, es una de las pistas de canotaje más importantes olímpicamente hablando. Aquí la Olimpiada de México, pues aquí se inauguró la pista de canotaje. Aquí en Coemanco, también usted encontrará el Mercado de las Flores, donde puede ver gran variedad de plantas, árboles, pasto, flores, macetas de barro hechas a mano, tierra completamente fértil y nutrientes para estos. Además, los comerciantes dan asesoría para su cuidado y sugerencias para crear un hermoso jardín de acuerdo a su espacio y estilo de casa. Los precios son accesibles y para todos los bolsillos. Y la accesibilidad es muy buena, es por periférico, así que realmente tienen la gran posibilidad de pasarse un día entero aquí en Xochimilco, disfrutarlo, pasársela muy bien y sobre todo volver a integrarse como familias. En tu próxima aventura en México, haz de Coemanco tu lugar de diversión. ¡Qué bárbaro! Yo me siento muy orgullosa de México. Es increíble vivir aquí, la gente con la que convivimos día con día. Bueno, el lugar, tenemos lugares tan hermosos. Claro. Hay que complementar la información de esta cápsula. Hay que imaginar lo que era esto en época prehispánica. Imagínate los miles de chinampas, todas las tajineras que iban hacia México, tener citrán cargados de flores, de hortalizas, de frutas, de verduras, porque era el gran mercado de abastecimiento. Y esa región se sigue todavía conservando, ya que el mercado de las flores de Coemanco es el más grande de América Latina. Estamos rodeados de viveros, estamos rodeados de agua. Estos árboles fantásticos que son los aguejotes o aguechotes, que son los que sirven para darle sustento a las chinampas, ¿verdad? ¡Qué padre! Y aquí, si algo tenemos aquí también, es un gran sustento astrológico, y yo quiero rendirle un homenaje a nuestro gurú. ¿Qué les parece lo que hemos preparado? Una porra para el profeta de las estrellas. Pero hay que concentrarse, por favor, porque son los tiempos grandes. Estamos en un lugar que nos permite la construcción. ¡Una, dos, tres! ¡Haz los cometas, centellas! ¡Haz los cometas, centellas! ¡Que aparezca, se agarra, el terror de las estrellas! ¡No, me la pedí! A ver, Víctor, ¿dónde hagas? A ver, Víctor, manifiéstate. ¡Vamos! ¡Que se manifiesten! Aparte es luna llena, ¿se acuerdan que lo dijo? Exactamente es de luna llena. Bajate de la luna, Víctor. ¡Ahora! Condenados iniciados.